Si estás pensando en comerte un filete asado, deberías considerar la opción de conocer la existencia de los trozos de carne tan exclusivos que existen, como si hubieran sido cortados de la nalga de Kim Kardashian, cortes donde las vacas son tratadas como reinas y sus precios son excesivamente elevados. Es por eso que a continuación te presentaré los 10 cortes de carne más caros del mundo. Yo soy Ramecadenas y sean bienvenidos a... ¡Sí! ¡Oh my gosh! Si tienes la disponibilidad de gastarte unas cuantas semanas de ahorro, debes de probar este espectacular corte. Es llamado Wagyu Cup Ribide Cheese Stick. El costo es de 100 dólares. Medio kilo de carne no debería pasar el precio de 10 dólares, pero seguramente las vacas que dan estas carnes comen miel y hojuelas, porque su precio es excesivo. Se trata del corte llamado Wagyu Tomahawk. 600 gramos de costilla. El plato tiene un aspecto de hacha y se come al estilo cavernícola. Su precio es de 110 dólares. El Wagyu Shinsukiyaki es una exquisitez. Bueno, eso parece, porque seguramente nadie de nosotros lo hemos probado. Se sirve con salsa de cítricos y su precio alcanza los 139 dólares, lo que te gastas normalmente en comida en un mes. Si estás dispuesto a perderle el cariño a 150 dólares por un solo trozo de carne, deberías de ser bien gastado en comprar el delicioso Wagyu Ribide. Estas vacas que dan esta carne reciben vacaciones dos veces al año antes de su muerte para generar paz interior en el animal y su carne sea exquisita. El Wagyu Sirloin tiene un precio de 170 dólares por apenas 300 gramos de carne. Es servido exclusivamente en Dubái en el hotel Burk Al Arab. Para obtener la carne tan selecta, se deben criar las vacas con mucho amor y matarlas a besos para poder extraer su carne. Para preparar el siguiente corte, se debe usar una parrilla de cobre y hierro. Se debe servir en un contenedor de cerámica y debe estar cubierto con papel japonés fino. Hablamos del corte de selección especial Filete Kobe, el cual alcanza un costo de 250 dólares. Los japoneses han desarrollado el poder de criar vacas impresionantes que generan una carne exquisita. Como siempre estos amigos orientales poniendo su granito de arena de rarez. El filete Cambrylet Cobb tiene un costo de 250 dólares. Para sazonarlo, solo ocupan mostaza y pimiento. En Sydney, Australia, se sirve un corte llamado Full Blood Wagyu Tenderloin. Las vacas son alimentadas exclusivamente con granos durante 600 días para que su fibra muscular sea espectacular. Así como su precio que alcanza la cifra de 300 dólares. Las vaquitas en Nueva York tienen un trato especial. Son pastoreadas como si fueran ovejas y tienen una rutina donde se ejercitan para evitar que su cuerpo desarrolle grasa. El corte es llamado Cobb Strip Stick y el costo es de 350 dólares. El corte llamado Milesim 2000 es una pieza de carne que es sometida a semanas de manceración. 15 años de hibernación a menos 40 grados centígrados. Y por si fuera poco, recibe una corriente de aire de 120 kilómetros por hora. Antes de sacrificar a la vaquita, su dueño le dice palabras bonitas para no estresarla. Su precio es de 3.300 dólares.